¡Hey! ¿Qué dice la muchachada más sabrosa de YouTube? Hoy te traigo la última versión de WhatsApp Plus. Y de paso, también te vengo a aclarar algunas dudas respecto a qué va a pasar con WhatsApp Plus y qué cosas debes y no debes instalar, qué cosas debes y no debes hacer para tener tu mods de WhatsApp favorito. Así que mira el video completo, porque con eso de que ahora hay varias formas de tener WhatsApp Plus, también hay más formas de instalar WhatsApp Plus. Y lo más curioso es que no a todos les va a funcionar todos los métodos de instalación. Así que de una vez, comenzamos. Pero antes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para estar al tanto de las últimas versiones de tus mods de WhatsApp favoritos y sobre todo, explicado con sinceridad, sin engaños, ni esperanzas falsas, o aplicaciones, o procedimientos que más que ayudarte, te podrían perjudicar. Por eso, es importante que mires el video completo. Y ahora sí, continuamos. Y quiero hacerte recordar que por más que los principales desarrolladores de WhatsApp Plus, o sea, AlexMod, SamMod, JessyMod, OMB, están sacando nuevas versiones que son tan buenas y funcionales como siempre lo han sido, si bien es cierto, muchas de estas versiones de estos desarrolladores son compatibles y las puedes instalar, el mejor WhatsApp Plus que te recomiendo para ti, el mejor WhatsApp que puedes tener, es el que en este momento ya estés usando. O sea, si quieres el WhatsApp Plus de AlexMod y te funciona, solo busca actualizarlo. Si quieres el WhatsApp Plus de JessyMod y te va bien, solo actualízalo. Lo mismo si tienes el SamMod o cualquier otro que te esté funcionando en este momento, busca que actualizarlo. No te voy a pedir que instales una nueva versión de WhatsApp Plus de un nuevo desarrollador, porque tal vez eso podría ser perjudicial para ti. Así que en este video, te voy a dejar la última actualización de los mods principales de WhatsApp. Y de verdad, te lo digo como amigo, es mejor actualizar el WhatsApp Plus que tengas a tratar de tener otro WhatsApp más actual de otro desarrollador, pero que lamentablemente al cambiar de WhatsApp Plus, ya no puedas loggearte ninguno. O tengas que esperar un nuevo activador o una nueva versión actualizada más reciente para poder vincularte. Si ya estás vinculado, actualízalo y vas a seguir vinculado en una nueva versión. Y si usas un WhatsApp Plus por instalación directa, igual actualízalo y listo. Ahora, si en caso no tienes WhatsApp Plus en este momento, igual te voy a explicar cómo tener WhatsApp Plus en caso tenga la versión normal o estés baneado. Pero como te digo, lamentablemente es cierto que WhatsApp oficialmente sigue baneando. Y el problema no es que te baneen, porque igual vas a poder recuperar tu WhatsApp. El problema real de los usuarios de WhatsApp Plus es que a veces quieren volver a la versión normal y luego ya no pueden o cuando un WhatsApp Plus te deja de funcionar, quieren cambiar a otro WhatsApp Plus y a veces no vas a encontrar en ese momento un WhatsApp funcional. Lo puedes encontrar después, tal vez a la semana siguiente o a los días siguientes salga una nueva versión y no instalas y nuevamente tienes WhatsApp Plus. Pero solo bajo ese caso es que te recomiendo que instales un nuevo WhatsApp Plus. Así que por ahora con estar actualizado es más que suficiente. Y lo primero que vamos a hacer para tener tu WhatsApp actualizado es entrar a Google y vamos a escribir José Matsu. Una vez aquí entramos a la primera opción y vamos a ver el último post que acabo de publicar es este que dice WhatsApp Plus nuevo activador. Este recado es de EasyMods. Este de aquí es el primero que te sale. Vamos a hacer clic sobre esta opción y nos va a llevar inmediatamente a una aplicación textual y algunas ventajas que tiene esta última versión de WhatsApp Plus. Este WhatsApp Plus que está abajo vamos a encontrar el activador y también la última versión de WhatsApp Plus de SamMods que para los que no conocen a SamMods hace el mismo WhatsApp Plus exactamente igual que AlexMods. Solamente que crea activadores para sus instaladores. A diferencia de AlexMods que por ahora solamente está sacando para instalar con vinculación. La primera opción que tenemos aquí es para descargar el activador. Si te sale este mensaje indicando que podría ser reñino, ya sabemos que las APK de AlexMods, SamMods, 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 MV, Fobat son seguras. Así que normal, vamos a descargarla. No pasa nada, ni siquiera tiene que desactivar el P-Protect. Y ahora vamos a descargar la segunda, que es el instalador de la última versión de SamMods. Y aprovecho para recordarte que mires el video completo porque el proceso de instalación es diferente según cada caso que tengas. Así que en este caso vamos a terminar de descargar. Igual te va a salir el mismo mensaje. Damos a descargar de todos modos y ya tendrías descargadas estos dos archivos. Ahora, ¿cuál vas a usar primero? Pues depende según el caso que tengas. Ahora te aplico uno por uno. Como ves, ambos archivos están numerados. La 1 es porque primero normalmente se instala el activador y luego ya se instala la última versión. Pero si en tu caso tú ya tenías SamMods, solamente haz clic en el segundo, porque solamente vas a actualizar. Ya sea que tengas SamMods vinculado o instalado directamente, solamente haz clic sobre el número 2, que es el instalador de la actualización. Y listo, eso sería todo. Ya tendrías instalada la última versión de SamMods, ya sea por vinculación o ya sea por instalación directa que lo habías hecho previamente con un activador anterior. Recuerda que si alguna vez instalaste algún WhatsApp Plus con un activador, ese WhatsApp Plus no se va a borrar a menos que lo dejes de actualizar. Y como ves, ni siquiera tienes que desactivar el Play Protect. Ahora, si te quedaste sin WhatsApp Plus o quieres tener WhatsApp Plus por primera vez ya que tenías el WhatsApp normal, como es en este caso, tendríamos que primero instalar el activador. Pero para eso, primero hay que ir a hacer algunas modificaciones. Vamos a Ajustes en nuestro WhatsApp normal y para proteger nuestros chats, vamos a la pestaña Chats, luego vamos a la opción de abajo que dice Copia de Seguridad. En Copia de Seguridad, te recomiendo que hagas una copia de seguridad en tu Google Drive o en todo caso, si quieres arriesgarte a solamente una copia en la memoria interna, al final se va a usar la copia de la memoria interna. Pero siempre es bueno crear también una copia en la Google Drive por precaución porque cualquier cosa en cualquier momento de la vida puede valer sal y hay que estar siempre preparados. Pero en este caso, el procedimiento es sencillo, a mí no me ha pasado que se ha borrado mis chats, pero igual. Y aprovecho para recordar de que no es 100% probable que funcione el activador. Igual en este momento, para mí, el desarrollador que mejor maneja los activadores es Yesimods. Y una vez que ya se creó la copia, verifica que la hora de creación sea la misma que la hora actual para que sepas que efectivamente se acaba de creer. Igual por si caso, voy a revisar, vamos al administrador de archivos y aquí vamos hacia nuestro explorador de carpetas. Vamos a la carpeta Android, que es donde se va a encontrar la copia de WhatsApp normal. Vamos a la carpeta media y aquí está la carpeta con WhatsApp, que es la que contiene la copia de seguridad de tu WhatsApp normal, del WhatsApp original. Entramos a la tabases y aquí están todas las copias que se han hecho. La última siempre es la más corta y tiene la hora 2.19, que es justo en este momento, ¿no? Bueno, ya son las 2.20, pero es la copia que se acaba de crear. Así que, una vez que ya está seguro que se ha creado su copia, vamos a proteger esta copia como siempre se ha hecho. Solamente vamos a retroceder y a la carpeta con WhatsApp que tiene este icono verde, la vamos a renombrar. Only el nombre que quieras para que ya tenga una ruta diferente y se mantenga en tu memoria interna al momento que borres tu WhatsApp normal. Voy a ponerle cualquier nombre, por ejemplo, con WhatsApp Agosto. Y de esta forma ya estaría protegida la copia que está en tu memoria interna. Y ahora, al momento de que desinstales el WhatsApp, también te recomendaría que desinstales todas las demás versiones de otros mods de WhatsApp que tengas. Por ejemplo, aquí tengo el WhatsApp Nele Mods, lo voy a eliminar. Para que solamente me quede con el WhatsApp original al final, también lo voy a eliminar. Pero no de esta forma. Lo ideal es eliminarlo desde la Play Store. Así que vamos a entrar a la Play Store y vamos a escribir aquí WhatsApp. Una vez que hayas escrito WhatsApp, ya podrías desinstalarlo. Y te vuelvo a decir que por si acaso verifiques que tengas otros mods de WhatsApp más que hayas estado usando por vinculación, por ejemplo. También desinstalalos. Asegúrate de desinstalar todos los mods de WhatsApp que tengas. Y ahora sí, ¿qué procede? Pues vamos a iniciar la instalación del activador. Hacemos clic sobre el archivo que dice número 1, el GB activador 16.65. Hacemos clic y es probable, como te digo, que se instale. Pero si no, hay dos opciones más que puedes hacer en caso no instale. Una vez que le damos a instalar, vamos a seguir todos los pasos. Lo primero que puede ocurrir es que no instale porque tú mismo, justo que estás el hino, Play Protect, va a bloquear al instalador. Y no se va a poder ejecutar el activador. Entonces, lo que tendríamos que hacer simplemente es, obviamente, desactivar el Play Protect. Lo cual, repito, lo vamos a hacer de forma temporal. No vamos a desactivar el Play Protect y la vas a dejar ahí. Solamente la vamos a desactivar para efecto de instalar el activador y luego instalar el WhatsApp Plus de esa mod. Así que en este caso ya también lo estoy desactivando. Vamos a quitar el análisis de las aplicaciones del Play Protect. Me va a pedir mi guía digital. Seguramente por control de seguridad también te puede pasar lo mismo. Así que regresamos. Una vez que ya hemos desactivado el Play Protect, continuamos con la instalación del activador. Le damos nuevamente, nos va a salir la pregunta y vamos a hacer clic en instalar. Empieza la instalación y vamos a avanzar, que es lo más probable que se instale. Ahora, una vez que se instale, va a pasar por el control de seguridad de tu mismo celular. Así que vamos a ver quién mismo el sistema de Android va a detectar que no es una amenaza, no es un malware. Y ahora sí la vamos a abrir. Una vez instalado el activador, viene tal vez lo más delicado, que es la activación de la cuenta, para que puedas instalar luego la última versión. Si en tu caso, al momento de llenar las cuentas y las opciones, no se llega a instalar sin eso, llegar a pasar en este equipo, igual lo que podrías hacer es volver a instalar, pero primero tendríamos que usar el VPN. Te voy a dejar un video en el enlace y en la decripción. ¿Cómo usar el VPN para que puedas instalar no solamente el WhatsApp de Samots, sino cualquier otro WhatsApp? Y sobre todo ha estado funcionando muy bien con el WhatsApp de Yesimots y el VPN, ¿no? A ver, no te voy a mentir, no me ha funcionado a la primera. De hecho, tuve que usar otro número. Eso sí, en mi cuenta principal no sé si hubiera funcionado. Tampoco te digo que a ti sí te va a funcionar, ni tampoco te digo que definitivamente no te va a funcionar. Te repito, si quieres WhatsApp Plus seguro, solo actualiza la versión que ya tengas. O por último, usa el WhatsApp Plus de AlexMots por vinculación o el Yesimots por vinculación. Ese sería el tercer método. Pero de eso ya hablé en mi video anterior. Y en el caso que sí te haya funcionado el activador, simplemente una vez que ya está, ahora ejecuta el segundo instalador y listo. Ya está instalado el WhatsApp Plus de Samots. Pero si quieres el de AlexMots o de Yesimots por vinculación, te dejo cómo hacerlo en el enlace del primer comentario. Si quieres el WhatsApp Plus de AlexMots directo, pues ahora mismo, en este momento, no se puede. Pero el WhatsApp Plus de Samots es exactamente igual al de AlexMots. Así que esa sería una opción. Lo malo, como estamos viendo, es que no necesariamente te garantizo que funcione en tu celular. Es cosa de que lo pruebes. Así que espero que a ti sí te funcione a la primera y que todo te vaya bonito. Nos vemos en el siguiente video. Bye.